...aprendí a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, tenemos tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear la cuerda y tal. Déjalo así, maría. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. ¡Gracias! Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente. El único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con zurda conducta, con la zurda de Chávez. Como todos los jueves y los viernes, su sitio habitual con la estridencia audiovisual. Señores, se prendió esa, señores, se prendió esa, se prendió esa y el día de hoy andamos, andamos armados de buena voluntad, de buena vibra. Así que el día de hoy vamos con la etiqueta, la siguiente etiqueta y es hashtag o numeral el madroñero en ZK. Hashtag o numeral el madroñero en ZK. ¿Se acuerdan ustedes cuando salía Fidel Madroñero en zurda conducta? Eso fue hace como 15 años. El muchacho ya creció, como todos nosotros, dos hijos, etcétera, etcétera. Es todo un señor de la casa, ¿verdad? Y bueno, es como cuando uno ve, no sé, cuando veían los salserín y después lo ve el hijo perdido, el Ida Morillo. Un personaje, un personaje pintoresco de la política azuliana estará hoy con nosotros en zurda conducta. La compañera Gia Francis Colina, pendiente. Miren, el día de mañana, pendiente también, bájenle un pelín a la luz que me veo como alumbrado. Es que tú siempre has sido alumbrado. Sí, soy un Gasparín, pero bueno, un Gasparín en tiempos modernos. Mañana vamos a pasar un documental producido por Ricardo González y dirigido por el señor Crinson Telo sobre la situación migratoria. Se llama Peruzuela, el paraíso perdido. Muchas cosas están pasando y hay que decirlo, se cierne sobre Venezuela. Y esto no es para escandalizar a nadie, sino que uno está haciendo el análisis permanente sobre la lógica mediática, sobre los medios y los miedos que se vienen generando en torno a Venezuela, en donde están tratando de construir una épica del exilio o al revés, un pueblo que supuestamente camina por todo el continente. Y eso hay que decírselo a mucha gente. Hay que decirle que los venezolanos el día que decidieron caminar por el continente fue para liberarlo. Hay que decir que hay una serie de corporaciones, que hay una serie de políticos que, siendo Venezuela uno de los países con mayor formación técnica universitaria, se están aprovechando para, bueno, catar mano de obra barata, para tratar de supuestamente no ayudarlos. Ellos dicen, no, los venezolanos ahora pueden viajar con el pasaporte vencido. Y es una dádiva que estamos haciendo los pueblos. No, señores. Aquí hay unos procesos de integración que hay alguna gente y algunos políticos que quieren implosionar. Aquí, por ejemplo, se había establecido que algunos países, en el caso del Mercosur, que he implosionado por el señor Macri, o el caso del UNASUR, implosionado por el señor Duque, además con un personaje que es un inecto en 360 grados, que es Álvaro Uribe Vélez, ¿verdad? Que es un personaje que está clamando por una intervención en Venezuela, que están preparadas las condiciones por la otanización de Colombia, es decir, por los protocolos de seguridad que está manejando Colombia, y que lo decía el compañero Walter Martínez, y cuando Walter Martínez dice algo, no es para escandalizar, sino es para leer entre líneas. Leer entre líneas. Brasil, por un lado, está apostando ejército brasileño con la venia del señor Temer, que está teniendo mucho. Porque no pueden con Lula, lo encarcelaron, pero hay un compañero que asume las banderas de Lula para la candidatura presidencial. Por eso es que ellos tienen que hacer todo antes del 2019-2020. Macri tiene el rancho encendido. Mucho, muy. El señor Macri está desesperado, por eso quiere meter bases militares, ya las firmó, ya las apodó, de Estados Unidos, y hay un reordenamiento para que supuestamente para prepararse Macri, en términos de fuerza de seguridad y fuerza pública, para contener al pueblo de Argentina. Ellos dicen que no les puede pasar lo del 2001. Y por eso en cada manifestación argentina enseguida es acordonada militar y policialmente para que el pueblo no se exprese. Pero es un pueblo endeudado, pero es un pueblo en donde, bueno, hay una locura con el tema del dólar, ya va por 40, pero cuando pidieron 75 mil millones de dólares, los amigos de Macri, el gran negocio, lo que hicieron fue quedarse con ese negocio, comprar todos los dólares e irse y juzgar esos capitales para el exterior. Porque así son una burguesía y así son las burguesías. Querían 75 mil millones de dólares, el FMI se los dio y ya los quemaron todos. Ya se los bailaron. Ya se los bailaron. El negocio era ese. De hecho, por ahí hay un video, yo no sé si la señora Isabel lo montó, de Roberto Navarro sobre el tema del negocio. Si no, lo vamos a tratar de buscar para ponerlo. Se endeudaron con el FMI. El secretario internacional sacaron a 10 mil funcionarios públicos porque abolieron 14 ministerios. ¿Por qué abolir los ministerios? Porque inmediatamente los amigos de Macri, que tienen el negocio de la salud, que tienen el negocio de la educación, ellos asumen al Estado. Y aquí en Latinoamérica hay una pugna simbólica en donde los pueblos tienen que mostrarse, tienen que salir adelante. Ah, ¿qué están clamando? La invasión. ¿Quién clama la invasión en Colombia? Una persona que puede estar judicializada en cualquier momento, que es Álvaro Uribe Vélez. Un inecto en 360 grados. Los pueblos de Latinoamérica, ahora bien, yo le pregunto a todos esos países que están clamando por una intervención. ¿Ustedes creen que sus pueblos se van a quedar con las manos pulsadas de invadir a Venezuela? ¿Qué es? Generar el escenario más cruel de guerra en todo el continente. ¿Cuántos venezolanos hay en Colombia? ¿Cuántos hay en Perú? ¿Cuántos hay en Argentina? Todos esos venezolanos van a aplaudir la invasión a su país. O esos venezolanos unidos con el pueblo colombiano, el pueblo argentino o el pueblo de Perú, no van a tener ellos el conflicto interno también. Estoy hablando de esos países. Ahí está una política del plan Vuelve a la Patria. Hay un montón de gente oportunista. Ahí salió una muchacha que salía, Maduro, mándame el avión ya. Te exijo. Y empezó a colocar en las redes. La tenemos ahí fichada. La empezó a colocar en las redes. No, yo lo que estoy haciendo es agarrar la colita para no pagar un pasaje de avión y después me devuelvo al Perú. A esa muchacha la bajaron del avión. Sin montarse. Sin montarse. Porque es una burla. Los que se quieren volver a la patria están las puertas abiertas. Ah, pero no es... Ah, no. Voy a aprovechar que está el plan Vuelve a la Patria, pero porque... Porque además, compañeros, hay mucha gente que se fue en autobús. ¿Qué país le hace un puente aéreo para que los migrantes vuelvan a su patria? Colombia ha hecho un puente aéreo. El único puente aéreo que ha hecho Colombia es con Estados Unidos para exportar cocaína. Es el único puente aéreo que existe. Tenemos 50 años. Directo a Nueva York, directo a Washington, directo a Miami. Es el único puente aéreo que ha hecho el gobierno de Colombia. Y la dirigencia colombiana que está clamando por una intervención a Venezuela. Ahora bien, vamos a ser serios. Compañero que está en otro país, lo dice un colombiano, que fue recibido con los brazos y el corazón abierto cuando llegó a Venezuela. Y hoy tengo dos hijos que son venezolanos y voy a luchar por ellos para que este país tenga patria, para que este país no lo embochinche. una caterva de paramilitares inundados de cocaína hasta los tuétanos que quieren regir el destino de Venezuela. En connivencia con una clase dirigente política apátrida, entreguista, que le gusta hacer felación política, pero el pueblo de Venezuela tiene un problema en la columna y no les permite arrodillarse. Y el pueblo de Latinoamérica también. Y por eso ahí está. En Argentina el peo está prendido. En Colombia el peo está prendido. Están asesinando a los líderes sociales. Se cuenta por docenas. Llegan y los masacran. ¿Y qué dice el gobierno de Colombia? Nada. ¿Cuál fue la primera? Ahorita acá no, que eliminamos la política de la dosis mínima. ¿Ustedes saben por qué ellos eliminan el tema de la dosis mínima? En el tema de las drogas. Porque entre más restricciones, mayor el negocio de la cocaína. Se van los números de la cocaína. A ellos les interesa la política de restricción. Porque es como cuando el cigarrillo y el alcohol estaban prohibidos. Era más caro. Y por eso ellos quieren que la política sea de restricción. El tema de las dosis mínimas. ¿Qué llegó a hacer Duque? A nuevamente llenar las arcas de una clase política empresarial que le acaban de exonerar los impuestos en todo. Y a la clase pobre colombiana le aumentaron los impuestos. Tiene que pagar más luz, tiene que pagar... Está todo privatizado. Entonces, hermano, vamos a ser conscientes del momento histórico que estamos. Venezuela tiene que ser un terreno fértil para la libertad, para la democracia. No es de gratis que la mayoría de las personas que se están yendo de migrantes son, bueno, mano de obra, no mano de obra, son personas con una educación, con un bagaje cultural que no lo tienen todos los pueblos. Pero bueno, vamos con las noticias, por ahí va a venir el invitado. Este viernes 7 de septiembre se cancelará la primera porción del 25% del nuevo salario mínimo. Pendiente con esto y pendiente con el tema de los precios. Están volviendo locos con los precios los comerciantes. Los supermercados andan vueltos locos. Nosotros estuvimos por allá en Mérida, estuve este fin de semana en Mérida con Leonel, el compañero que fue candidato alcalde en Mérida, que perdió por mil votos, pero que en cualquier momento retomaremos esos espacios. Sí, porque que ahí no hay gestión de nada. Entonces, en las guías, la Polar, la Polar puso un nuevo intermediario a los supermercados. ¿Cómo así? Uno nuevo. Ahora buscó una, para hacer la trampa. Para cobrar más, cuando llega el supermercado, entonces ya los alimentos tienen el 30% de ese intermediario y lo impuso. Usted le va a comprar a este intermediario, yo no voy a comprar directamente la Polar. Y los supermercados andan con la vuelta. Tú vas, los fiscalizas y ellos dicen, no, estas harinas que usted ve ahí, esas se las damos todas las semanas a los trabajadores de los supermercados. Cosa que yo estoy de acuerdo. Pero a los trabajadores de los supermercados supuestamente le entregan cuatro harinas cuando la gente nada más puede comprar dos. Qué bello. Ven por dónde está la vuelta. Ven que la Polar, por más que sea, me dirán lo que sea, pero le encuentran la vuelta para que la órbita y la burbuja especulativa y la cadena no te permita a ti, trabajador, conseguir los precios como ellos acordaron. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia, señor director. Y es que Venezuela denuncia ante la OEA intención de intervención militar. Esto lo dijo el compañero Samuel Moncada. Hay vientos de guerra. Siembra vientos y recogerás tempestades revolucionarias, diría un compañero llamado Pedro Carvajalino. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Por favor, pónchela. Y es que los 22 venezolanos fueron repatriados desde Ecuador. Miren cómo da vueltas la vida. Una de las personas que hizo una política para la vuelta de los ecuatorianos a España, de España, a Ecuador, fue el compañero Rafael Correa. Ahora Ecuador, como tiene un traidor de poca monta, ¿verdad? El señor Lenín Moreno, que es el que está preparando las condiciones para implosionar todos los procesos de integración. Ahora mira el Ecuador, ¿ve? También, clases de explotación laboral. Hoy la negra preparó unos reportajes sobre ese tema, negra. Horrible. Que vamos a estar mostrando de la realidad. Ellos necesitan de Venezuela, no solamente de sus recursos naturales, sino de su capital humano. Vamos a llamarle capital, si quieren. Porque fue uno de los países que invirtió en educación. Y de ahí que cuando cualquier venezolano que esté por fuera es un venezolano que en algunos países, bueno, unas personas con una educación media, en otros países venezolanos con doctorados, con maestría, con posgrado. Eso es lo que exportó Chávez. Y se quejan del modelo de Chávez. Vamos con la siguiente noticia, señor director. Arriba nueve toneladas de insumos a Monagas y Bolívar. Y estas son las comunidades afectadas por la ayuda de nuestra solidaridad. ¿Tenemos otra noticia? ¿No tenemos más noticias? No, tenemos una noticia por ahí, a Peruzuela, un país perdido. Este es mañana a las diez de la noche un documental del señor Ricardo González y Crimson Telo. Vamos a mañana a estar presentando este documental en exclusiva. Negra, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches, bienvenidos a Azurda Conducta. Hoy tenemos muchísima información y sobre todo cosas muy sensibles que están pasando. Gracias a nuestros compañeros que están buenos por ahora en nuestra tierra que se creyeron el cuento, Pedro. De hecho, yo vi uno de los testimonios de una compañera, lo van a ver en ese top 5. La señora está con una cobija en el suelo, arriba de unos cartones, en una cancha en Cúcuta, diciendo que ella está mucho mejor ahí que aquí, porque aquí se está cayendo el país a pedazos, ¿sabes? Todo el tema, el entramado psicológico, todo el bombardeo que lo hicieron estos compañeros, que bueno, que en un momento que nadie negó, que está muy difícil, pero de tener tu casa, porque ella lo decía, que tenía una peluquería, tenía unos carritos de perro caliente, a terminar durmiendo en el piso de una cancha y decir que eso es mucho mejor a lo que tú vivías aquí. yo creo que el abordaje no solamente tiene que ser político, no solamente tiene que ser social, tiene que ser psicológico, pero también tiene que ser una lección de vida para muchos de esos compañeros que vean que hoy, que están en las puertas de las embajadas de Venezuela, embajadas de las cuales algunos muchos se pararon al frente a Guarimbiar como en Perú, cuando el tema de la cumbre de las Américas, que incluso aplaudieron la expulsión de nuestro embajador de tierras peruanas de parte del ladrón este de PPK, bueno, aquí estamos nosotros. Pero eso sí, hermano, haga su cola porque aquí hay un poco de gente que se quedó también echándole pichón y que bueno, ahorita la vamos a empezar a pasar muchísimo mejor en este país. Y hay muchos compañeros que hay que emular, que hay que reivindicar, compañeros como esos, los que se han quedado acá. Sin embargo, el plan Vuelta a la Patria lo haría cualquier país sensato, lo haría cualquier país sensible. Sensible, porque sensato puede ser, pero sensible no. Puente aéreo, eso no se ve en ningún lado del mundo. Escúchese bien, Colombia tiene más de 12 millones de habitantes fuera del país, 6 millones aquí, 2 millones en Estados Unidos. Nunca han hecho una política de que los colombianos que están en el exterior vuelvan. El único que yo vi una política fue al compañero Rafael Correa, hoy exilado de su país por una política entreguista, por un traidor de Pocahontaea y ahí llegó el señor Mariano Mieros. ¡Abre tú, por favor! ¡Ay, no, él abrió! Ya va, ya va, ya va. ¿Qué? Ya va, espérate. El madroñero quiere entrar sin que le haga. ¿Tú le ha visto llave? Ese es el problema. Tú le dices... Es que tú le das un dedo y se agarra... En absoluto. Y se agarra... ¡Hermano mío! ¡Ay, llegó el Fidel Madroñero! ¡Numeral el madroñero! ¡Salúdame, chico! ¡Súbale a la música, señor director! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Hermano mío! ¡Ahí está! Llegó el madroñero. Ahora, un maracaibero que lo vengo a contratar para que me diga que hay en el papel de ayayero le pagaré real y medio cada vez que lo diga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Buenas notas, Fidel! ¡Buenas notas, hermano! ¡Ah, tiempo perdido en la televisión! Eso es como cuando uno ve la foto y que... Miren cómo está la persona tal huevo de 10 años haber salido de la pantalla. Esto es un TVT. Esto es un TVT andante, un TVT con patas. ¿Cómo está, Fidel? ¿Cómo te va? ¡Feliz! ¿Por qué estás? Estoy feliz porque estoy en zurda conducta. En la zurda de Chávez con la negra Jean Franci. ¡Súbale a la música, señores! ¡Súbale a la música, por favor! El hijo perdido de Lila Morillo no entra en zurda conducta. Todas, paren todas sus apuestas. Apuesten por el mejor postor. ¿Qué dirá el señor madroñero? Algo te trae. Lo mandaremos para Perú para que haya un imperio inca nuevo. Lo mandaremos para Colombia. Lo mandaremos para Argentina. ¿A dónde enviaremos? ¿Cuál será el destino? Es la pregunta del día de hoy en este programa especial. Recordarán la etiqueta que es numeral El Madroñero en ZKD. ¡Cádece por ahí! Mande sus saludos, sus quejas, sus cariños, su amor que por ahí lo vamos a estar leyendo a través del programa de hoy. Quiero mandarle un saludo a Julieta y... A Jimena. A Jimena. Las doble J que deben estar viendo y Joyceli. Son las tres J. Julieta, Jimena y Joyceli. Joyceli se arrecha. Le puso a todos los nombres con J. Fue ella. Para que la cosa se viera de influencia madrística. Claro, ella siempre tiene el control. Ella tiene el control de todo. Como debe ser. De absolutamente todo. Saludos a la compañera Joyceli. Miren, señor Fidel, quiero invitarlo a un video que hizo la Negra. Un top five sobre el tema de la migración. Vamos a estar hablando de varias cosas. De cómo se la vendieron. ¿Cómo se la vendieron? Porque primero hicieron aquí una política de todos los presidentes así como que, bueno, en búsqueda de su mano de obra barata. Vénganse, que aquí los queremos, estamos preocupados. Pero luego lo que se encontraron, un expectativa versus realidad marcado en un top five. Vamos pues con el video y ya regresamos con más de Zurda Conducta. Esta noche, Fidel Madroñero, el madroñero en ZK. Hashtag, el madroñero en ZK. Vamos a posicionar esa etiqueta rapidito y ya regresamos con más de Zurda Conducta. En el caso de ciudadanos venezolanos y tomando en consideración la grave crisis democrática que actualmente afecta a Venezuela, se crea una visa de responsabilidad democrática. Esta conductora que está faltando respeto, ahí está, miren, 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 no me vengas a grabar. Miren, miren, ya, bájate. Miren, me falta todavía, aquí está, aquí está, aquí está. Pudimos observar de forma grosera, sin faltarle respeto, le pregunté la dirección y ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí está, mírame. Si me asustó ahí. Sí. ¿No te das cuenta de su alista? Sí. No me asustó ahí. 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 Tengo una crisis humanitaria en Venezuela. Una crisis humanitaria que no debe ser fácil porque ha hecho que más de dos millones de personas se pasen fuera de ella. Es realmente desesperante y parte el corazón. Y lo hemos manifestado. Y lo hemos manifestado donde corresponde. La cantidad de ustedes que nos mandan para nosotros, para nosotros, para nosotros, ¿cómo nos reprimen? Son muchos, muchos policías. Y básicamente están indignados aquí la gente. Creo que va a haber algún tipo de problemas porque ahí están los venezolanos. Vamos, chucha. Vamos. Y va a pasar algo aquí. ¡Venezuela! ¡Vuela Venezuela! ¡Vuela Venezuela! ¡Vuela Venezuela! No podemos caer. No podemos caer en la xenofobia, en la discriminación. Caracas, Carabobo, Ojede, Barina, Bolívar, Mérida, Táchira, Lara, Anzualdegui, Zulia, Trujillo, Yaracuy, Línea. Todo el pueblo venezolano. Aquí hay gente de todo el pueblo venezolano. Un poquito difícil, no estamos acostumbrados a esto. Niños, niñas, aire en el piso, mujeres embarazadas, capacitados, sigue ruedas, pasando la necesidad, no tenemos baños, donde así de cuerpo, uno bañarse. La canal, hay mucha gente que se va a bañar en la canal, el río, ese río donde hay pura agua sucia, como la gente se va a estar bañando allá. ¿Cómo es posible que uno vaya hasta por un autolavador donde esos botan agua y agua y boten y boten y uno vaya a pedir un pote de agua y no le quieran dar agua a uno? Sobre lo primero, lo hemos hablado, pero más allá de la Carta Democrática, hemos compartido la enorme preocupación de lo que está sufriendo el pueblo venezolano, que cada día las cosas están peor. Buenos días. ¿De qué manera se va a sostener esta situación? Estamos trabajando con otros gobiernos para promover un respeto a la democracia en el hermano país de Venezuela y promover la ayuda humanitaria que ellos niegan recibir, pero que es muy importante para la salud de los venezolanos. Otro tema, y es que esta semana agentes de la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional detuvieron a una organización criminal que captaba y explotaba sexualmente a menores de edad venezolanas en nuestro país. Según declararon estas jóvenes, las trajeron al Perú con el compromiso, la promesa de darles trabajo, pero ya en Lima las obligaron a ser esclavas sexuales. El dinero que hacemos, ni hemos desayunado, y aquí estamos en el departamento. Miren, por acá, por ejemplo, han acomodado un poco los platos, las ollas, los táperes. Más que todo esto es como para fregar, para lavar los platos, y aquí como el mesón o la mesa, por los movimientos, los cubiertos, el aceite, el agua para tomar. ¡Por acá! ¡Nosotros queremos hablar con ellos! ¡Igual van a salir! ¡Señor, no nos empuje, señor! ¡Gritan, no dan agua! ¡No dan agua! ¡Gritan, obligan a... ¡Porque no quieren pagar! Bueno, por ahí tenemos un ampliado, ese reportaje, Coste, que esos son reportajes de la televisión peruana, no es que se fue el equipo de surda conducta, no, que ustedes están inventando, no. Campos de concentración de compañeros venezolanos, que se los llevan, les quitan el pasaporte, y como yo te traje, ahora tú me vas a pagar 7, 8, 9, 15 veces lo que yo pagué. El caso de esa chama, había chama de 16, 17 años, pero eso fue la semana pasada en Lima, en conchupancia con una venezolana y unos peruanos, ven de aquí, vas a estar bien, vas a llegar con casa, vas a llegar con trabajo. Cuando llegaban, las metían en el apartamento, cobraban 300 soles por cada chamba, que hacían las chamas, y mínimo, mínimo, tenían que tener una cuota de 6 hombres al día, las chamitas. Fueron rescatadas por la policía y por los entes regulatorios, y ya están en conversaciones con la embajada para traérselas. Esa es parte de la realidad. ¿Qué opina Fidel Madroñero a propósito de eso? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad de la Asamblea Nacional Constituyente para asumir, para asumir la investigación y el contexto de por qué están pasando estas cosas. Creo importante el paso que se diera en la última sesión, donde se aprobara un decreto de respaldo al plan que ha propuesto el Presidente de la República, llamado Vuelta a la Patria. Hay una cosa importantísima, Pedro, que tiene que ver con lo que los medios han construido. Es una idea clara que te dice lo siguiente. Salí de Venezuela, venite con nosotros, o vente con nosotros, que el futuro está aquí. Y el futuro allá se transforma en un infierno, el futuro allá se transforma en desesperanza. ¿Cuántos jóvenes venezolanos pudieran decir hoy, desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, que inclusive desde el punto de vista académico, formativo, han avanzado o han tenido un paso sustancial desde su crecimiento personal? Eso no existe. Y no existe, Negra, por lo siguiente. Cuando nosotros comparamos el contexto de la educación universitaria en Chile, en Perú, en Ecuador incluso, con el contexto de la educación universitaria en Venezuela, nos encontramos con un número interesantísimo. Que es que en Venezuela 10 bachilleres, es decir, 7 de cada 10 bachilleres, llegan al sistema universitario, que por supuesto ha impulsado la revolución bolivariana. Y de los tres restantes, uno lo asume cualquier misión que busca insertar, que busca formar este joven, esta joven, en el proceso de construcción del país. Yo creo que mientras esa dinámica o ese método en la revolución busca formar, busca potenciar a la juventud, en Chile no pasa así, en Argentina no pasa así. Porque pasa es muy caro. Y no solo... ¿Tú sabes cuánto cuesta la carrera de comunicación social en Chile? 35 mil dólares. Ahora, hay un número también interesante, Pedro. ¿Cuánto cuesta estudiar medicina en Chile? Yo creo que ese número también sería bueno. Puede ser más de 60 mil dólares, 70 mil dólares. Está alrededor de los 60 mil dólares, inclusive. No solo que está alrededor de los 60 mil dólares, Pedro. Y eso uno tiene que decirlo con responsabilidad. ¿Quién puede estudiar medicina en Chile? El hijo del hijo... El hijo de un médico o una médica con prestigio, que es lo que aquí en Venezuela llamamos en la misma rosca. En Venezuela no. En Venezuela usted quiere estudiar medicina y tiene la oportunidad sin tener que ser hijo de nadie para poder formarse en esa carrera. Y hace poco se dieron los resultados del Sistema Nacional de Admisión. Y a eso no es que, mira, no, 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 la gente fue, se inscribió, metió sus papeles, optó, tal, y la gente tiene su cupo asignado, ya, sin trauma. Se acabó la prueba académica, se acabaron todos los filtros que la derecha por muchos años construyó en este país para excluir a las clases populares de la formación universitaria. Por eso es que el tema de la migración en lo que a nosotros nos corresponde como juventud venezolana debe ser tratado con mucha responsabilidad y debe ser tratado con el sentido de pertenencia de nuestros jóvenes. Porque hay una cosa que nosotros no podemos menospreciar y que no nos puede, y donde no nos podemos cansar, que es hacer el llamado todos los días a aquellos jóvenes que están en otro país a que regresen a Venezuela. O sea, nosotros no podemos renunciar a nuestro compromiso, a nuestro deber de hacerles un llamado a todos aquellos que están fuera del país a que regresen. Porque este es su país, este es su parte. Una política comunicacional de la derecha venezolana, váyase del país, haga patria, no importa en qué condiciones estés afuera, lo importante es huir del régimen castrocomunista, te van a quitar la propiedad. Pero, ¿qué propiedad tienen los venezolanos en el exterior? ¿Cuál es la propiedad? ¿Cómo la construyen? Yo me acuerdo mucho de, porque son las políticas, el chino Valera Mora tenía una especie de cuento, que él se encontraba siempre a un muchacho indigente en las afueras de la Universidad Central de Venezuela. Y entonces el chino Valera Mora le preguntaba, ¿pero por qué no te gusta el comunismo? Porque el comunismo me quita la casa. Decía, pero él estaba viviendo afuera, en la calle, o sea, él no tenía casa. O sea, inclusive a una persona que no tiene casa, le enseñan en el miedo, construyen una épica, construyen una serie de artilugios para que la gente se sienta presa de esa ideología o le tenga temor a una ideología de liberación. Ahora, en el otro ámbito, están construyendo, en el caso en particular, en Colombia, están construyendo como si los venezolanos estuviesen caminando. Sí, que caminan kilómetros. Está bien, negra. Hay un pueblo cerca de Cúcuta, el que conoce Cúcuta, yendo hacia Bucaramanga, que se llama el Páramo de Berlín. En ese pueblo hay cuatro grados, menos cuatro grados. Normalito. En el frío. Siempre. Están construyendo la épica de que los venezolanos están recorriendo al revés lo que hicieron los venezolanos en 1800, pero supuestamente... La campaña admirable. No, la campaña admirable no, es que el pueblo venezolano pasó el Páramo de Berlín para llegar al pantano, al pantano de Vargas, para llegar a Boyacá, para liberar a los colombianos. Eso no se les puede olvidar. Ah, no, pero el pueblo venezolano camina por el hambre, la miseria, un pueblo famélico. Pero, hermano, ¿ustedes han visto algún medio cuando los seis millones de colombianos, incluyéndome, se vinieron a Venezuela porque los paramilitares la estaban matando con una sierra eléctrica? Eso no lo dicen. Eso nunca lo van a construir. Ah, porque Colombia es el mundo ideal, pero cuando entonces llega el venezolano a decir, hermano, ¿verdad?, que además también hay que decirlo, muchos supuestamente venezolanos fueron colombianos en algún momento determinado y se están devolviendo a su país porque supuestamente no tienen las condiciones. Pero van a Barranquilla y llegan a pelar bolas. Van a Bogotá y llegan a pelar bolas. Pero no lo van a decir, hermano. No lo van a decir. Esto es un pueblo que es receptor de migrantes. Venezuela es el ejemplo de cómo un país debe recibir a los migrantes. La Unión Europea no aguanta. Dejan que se mueran los libios en el Mediterráneo, hermano. La Unión Europea, o sea, debería aprender de Venezuela en tema de recepción de migrantes. Aquí llegaron 6 millones de colombianos. Pero ¿cuántos ecotinianos llegaron? ¿Cuántos peruanos? ¿Cuántos dominicanos? ¿O es que acá no llegó un avión, un barco, en la Segunda Guerra Mundial llena de italianos y portugueses que no tenían ni para comerse un pan en Europa? Aquí llegaron. Aquí llegaron con una mano atrás y otra atrás. Pero después se hicieron negociantes en la lógica beberiana, ¿verdad? En la lógica del capital. Y después entonces se convirtieron en los jefes de los venezolanos. Y entonces empezaron a decir, el venezolano es flojo. Flojo, hermano. El venezolano es flojo. No está trabajando 19 horas en Colombia. No está trabajando 19 horas en Perú. No está siendo esclavizado. Claro, también, Pedro. Yo creo que también nosotros debemos resaltar el espíritu de la desesperanza que sembraron. Que sembraron y que gente que yo conozco que tenía su cupo en la Universidad del Zulia, que estaba haciendo una carrera, que tenía una vida medianamente acomodada, se levantaban a las 11 de la mañana, salían a almorzar, se iban a la universidad, regresaban al gimnasio y después a dormir. Ahora resulta que en los Estados Unidos trabajan 14 y 15 horas diarias después que ni siquiera cambiaron un bombillo en su casa. Y eso, y Pedro, y eso, eso es responsabilidad de una campaña, pero también es responsabilidad, y aquí nosotros tenemos que ser muy autocríticos, también es responsabilidad de nosotros de no promover la cultura al trabajo y de que muchas veces, gracias a la revolución bolivariana, aquí se facilitaron muchos procesos. Y la gente sabe que es así. Ahora, ahora, por ejemplo, por ejemplo, ¿quiénes aquí podían entrar a trabajar en PDVSA? Una élite. Bueno, pero eso es bueno preguntárselo. ¿Qué pasó después de la revolución bolivariana? Que cualquier, con joven, cualquier mujer, hombre, formado técnicamente, podía aspirar a entrar en la estatal petrolera. Eso, eso, al parecer se les olvidó a muchos, y después que llegaron a PDVSA, entonces ahora son ecuálidos. El batallón, el batallón de la faja de Lorinoco, el batallón Hugo Chávez, puros jóvenes, que Chávez abre la cancha y dice, entre aquí todo el mundo, pero entre, fórmese. Muchos jóvenes petroleros fueron a Rusia, se devolvieron. O sea, ha quedado muchas, muchas cosas. Pero vamos con el video número 5, y vamos a estar mostrando también parte de la realidad. Ya saben que tenemos la etiqueta numeral, el madroñero en ZK. Numeral, el madroñero en ZK volvió a las pantallas con un, bueno, síndrome de abstinencia televisiva. El muchacho viene acá a clamar por nuevos suspiros y nuevos ámbitos de lucha. El señor madroñero en ZK, saludos a la Fundación Jorge Rodríguez por allá, al ladito del puente sobre el lago de Maracay. Ahorita no echas el cuento del plan vacacional, está buenísimo. ¿Qué estabas haciendo por allá, señor Fidel? Y vamos a también estar hablando un poco de qué es lo que está pasando con el tema de la luz, cómo se ha venido organizando el pueblo, etcétera, etcétera. Vamos al video número 5 y después le vamos a mostrar algo que está pasando en Argentina horrible. Le damos el video y ya regresamos. Le damos el video y ya regresamos. No encontré nunca trabajo, solo unos pocos, me dedicaba al comercio ambulante y con eso me mantenía. Pensar que todo es color de rosa como te lo pintan por las redes sociales, que todo es bonito, que vente, que aquí te vas a acomodar, que aquí te vas a... no. Esto es sobrevivir, aquí no estás bien, aquí tú estás sobreviviendo, con una mentalidad de que estás mejor. La experiencia aquí en Perú fue nada. Llegamos muy ilusionados, con mucha esperanza, con muchas ganas de crecer profesionalmente, de estudiar, de trabajar. Y para nada las expectativas fueron las mismas, la experiencia aquí es diferente. Se nos molestaban, cada vez que iban a los avenidos, nos están quitando los clientes, que esas venecas. Y nos gritaban, búsquense otra cosa, qué es lo que quieren, váyanse a trabajar de otra cosa. Es que ustedes no saben hacer más nada que el café, que el chocolate, que el queque. Entonces eso para mí era especturante, me ponía roja de la rabia, yo no podía discutir porque ya están en su país. Aquí el trabajo no es fácil, aquí se trabajan las 12 horas sin descansar, aquí no te dan agua. Me cerraban las puertas en todos lados, por ser venezolano. Si roban, es un venezolano. Si todo lo que pasa aquí es un venezolano, todo lo malo es un venezolano. Seguí de entrenador de tenis de mesa, trabajé en un colegio por San Miguel dos meses y cuando a la hora del pago me decían que la directora estaba de viaje, me ponían muchas trabas y al final no me pagaron. Y ese fue el detonante que dijo, no, ya basta. Yo me fui a la embajada, mi esposo me dijo, nada, vámonos para la embajada, señor. Me fui con mi frío, porque aquí el frío es fuerte, me pegaba mucho en los huesos, levantarme en la mañana, le dije, no, vámonos. Madrugamos y vi, gracias a Dios nos prestaron el apoyo acá, aquí los funcionarios que trabajan con la consul, muy buena gente, todos nos atendieron muy bien. Me entendieron perfectamente bien, me entrevistaron, la consul me entrevistó y bueno, me prestaron la ayuda. A los venezolanos no nos van a dejar solos aquí sabiendo toda la situación de mucha gente que se viene sin recursos y sé que el presidente iba a estar pendiente de todos nosotros. No, 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 no. Yo pues mi padre ni vuelvo a salir más de aquí. Desde aquí construir, construir el futuro del de nuestra hija, construir lo que podemos nosotros lograr desde aquí, desde la gente que nos quiere, pues, de nuestra familia. Y hay una vida y la tenemos que luchar, sin conformarnos solamente con nosotros. Yo ya tendré que trabajar acá y quedarse aquí conmigo, pues yo no quiero que se vaya más. Buscaremos el calor de los abrazos, que multitud estamos todos, no solo un paso, y que el encuentro sea motivo para andar, para andar. Nosotros pudiéramos fácilmente, pudiéramos caracterizar el gesto del presidente Maduro como un gesto de responsabilidad como jefe de Estado. Pero yo creo que eso sería minimizarlo. Si usted quiere conocer el corazón del presidente Maduro, entonces caracterice muy bien el plan Vuelta a la Patria. Si usted quiere conocer la condición humana o la condición humanista del chavismo, revise el plan Vuelta a la Patria. No va a haber reproches, no pueden haber reproches, no pueden haber prejuicios. Aquí nosotros no vamos a juzgar a nadie. Si usted se fue y tomó esa decisión personalísima, adelante, nosotros se lo respetamos. Aguanta su saleco mínimo, pero... Ah, bueno, mínimamente, pues. Bueno, pero se lo respetamos, se lo respetamos. Ahora, aquellos que vuelven, al parecer, hoy están siendo crucificados, satanizados por esos mismos medios que les instigaron a irse. Nosotros tenemos que decirle a usted que regresó. Tenemos que decirle que este es su país. Que nosotros los vamos a recibir. Que nosotros no los vamos a reprochar. Que lo único que podemos hacer es motivarlos a que construya la patria de la mano con nosotros. Porque esa es nuestra responsabilidad. La revolución bolivariana tiene muy claro, muy, muy claro, su rol histórico en Venezuela. Y así como nos enseñó el comandante Chávez, que después del golpe de estado en el 2002, que lo quisieran asesinar, ese hombre, 48 horas después, saliera con un crucifijo a perdonar a sus verdugos. Esos son los valores que los chavistas tenemos. Así que ustedes preocupen. Aquí nosotros jamás vamos a salir a perseguir a alguien que, por distintas condiciones, se fue del país. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer nunca. ¿Qué le pedimos? Que si usted estuvo en otro país, no le fue bien. De verdad ahora valora mucho más este país. Bueno, haga ese ejercicio de reflexión con su familia. Hágalo con sus hijos. Hágalo con sus sofrinos. Conviértase en un satélite. Conviértase usted, que me está viendo, señora, señor, que me está viendo, que se regresó gracias al presidente Maduro y al plan Vuelta a la Patria. Conviértase en un satélite de difusión para ir desmembrando esas matrices que decían que emigrar era lo mejor. Y que de la única manera que un joven o una joven pudiera salir adelante era emigrando. Eso es completamente falso. Si usted quiere salir adelante en este país, tiene que luchar, tiene que trabajar, tiene que estudiar. El compañero, capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo algo hermosísimo, finalizando la última sesión. Él dijo lo siguiente, Venezuela es la tierra para consagrar los sueños. Venezuela es la tierra para hacer realidad los sueños. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Está en la patria para hacer los sueños realidad. Así que, bueno, nosotros sugerimos desde aquí, desde la zurda de Chávez. Con la etiqueta el madroñero en ZK. El madroñero en ZK. Le sugerimos al Congreso de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta próximo, este fin de semana. Este fin de semana, que bueno, eso es un tema para el debate, compañero Pedro Infante. Eso es un tema para el debate, porque hay muchas cosas que se deben escuchar. Y hay muchas cosas que se deben revisar y se deben corregir. Y usted, que forma parte del liderazgo colectivo que hay en la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, entiende perfectamente que es el momento de escuchar a nuestros chamos y a nuestras chamas. A propósito de Venezuela, quiero mandarle un saludo a los compañeros, los trabajadores del teleférico de Mérida. Mucumbarí. Y a los compañeros, bueno, del Hotel Benetura, a todos los compañeros, al compañero Leonel. Estuvimos por allá en Mérida, para que ustedes se den cuenta lo bonito que es Mérida. Y para que ustedes se aferren a su terruño. Veamos este video. Está pasando frío en Perú en una plaza donde te mal tratan. Véngase a Mérida. Véngase para Mérida y vacílese lo que pasa en Mérida porque Venezuela es una tierra llena de prodigios, de virtudes, de riquezas naturales y de gente buena, gente que le eche un camión. Vamos a este video y ya regresamos con más de Zurda Conducta para que no se le dé la gana de irse para otro lado a ser esclavo. ¿A ser qué? Sea libre acá, echele bola acá. Que momentos difíciles siempre hay, pero uno tiene que tener resiliencia, capacidad de superar esos obstáculos. Vamos al video y ya regresamos. ¡Gracias! Me siento orgulloso de ser de aquí de Mérida. de Páramo, de mi pueblo, de los nevados. Nosotros, como nevaderos, estamos cuidando mucho lo que es el Parque Nacional. Pero está hermoso. Este Dios, la naturaleza que Dios nos dio tan hermosa. Nosotros los mereños tenemos la dicha de disfrutar de esta belleza. Venimos de Caracas, demasiado bello, lo recomiendo, que vengan a hacer turismo. Lo más bello que puede existir es Venezuela. Bueno, excelente. De verdad que lo que se hizo, lo que hizo la revolución ahorita con toda esta modificación, pues ha sido espectacular. Y invitamos a que todos vengan a disfrutar sano con su familia. Y bueno, gracias a todo este proceso que de verdad le ha dado alegría a todo el pueblo. El Parque es muy bonito. Si supiera que conocí el bosque más grande del mundo y quedó muy bonito. Saludos, saludos a Imparques. Lo están cuidando mucho el Parque. ¿Pero por qué duerme en tono? Porque soy un osito cariñosito. ¿Lo has ido, cariñosito? Estoy llenando mi energía y soy siempre energetico. Casi me agarran. ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mira, este es un mensaje para aquellas personas que dicen que Venezuela es horrible. Que esto se está cayendo. Que esto se está cayendo. Un mensaje a todos los escuálidos que me dieron en el teleférico de Mérida. Que trataron de bajarte la moral. Que trataron de bajarme la moral, pero no nos dejamos y seguimos ahí impolutos. Pero echa el cuento, Pedro. Porque además van para una cosa que hace la revolución bolivariana y andan quejándose. Y lo he visto y que iba a caer el gobierno. Yo le digo, iba a caer este teleférico. A veces se le acaba la locura. No, 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 no. Saludo a la mucha gente que nos veía en Mérida y que los saludaba a uno con cariño. Otra gente cree que los chavistas no tenemos derecho a montarnos en un teleférico que hizo la revolución. Pedro, muy bonito el teleférico, pero Mérida, ¿cómo está? Mérida, ¿cómo está? Desde que cayó en manos de los adecos. Mira, Mérida tiene un lector de una cosa. Que es que Mérida ahorita tiene un gobernador adecos y un alcalde adecos. Dios Cristo. ¿Verdad? O sea, el teleférico es como que... Y como ellos decían, ve, Mérida es el teleférico ahorita. Y los compañeros, bueno, los compañeros del Hotel Benetur ahí, el compañero Leonel que le está echando un camión allá, ¿verdad? Mérida es el teleférico y los maracuchos que van y gritan en todos lados. Hola, Fidel. Hola, Fidel, ¿cómo estás? Sí, me la clave. Los maracuchos, o sea, Mérida es el turismo de los maracuchos. Hay gaita, por eso. Hay cosas muy particulares y gritan mucho. Mira, pero yo creo que al pueblo zuliano, aparte, bueno, nuestro abrazo y soledad, hay que reconocerle que son los mejores turistas dentro del territorio nacional. Ellos se caminan y se recorren todo el país, eso hay que reconocerle, hermano. Sobre todo uno reconoce un maracucho porque siempre anda con el pasamontañas que dice Mérida, rosado, ¿verdad? Y una chaqueta de cuero, y una chaqueta de esa... Y son los que se compran los sombreros con el grillo gigante en Chuao, un beso, ambiente en Chuao, son ellos los que se hacen. Se vuelca el Zulia a la noche de maravilla. Mano, que el zuliano es un ser muy buena gente, bicharachero, gozón, bochinchero. Pero, así somos nosotros, hermano, nosotros de Maracaibo somos así. Por el calor de nuestra tierra. ¿Cómo ha respondido el pueblo del Zulia que está pasando una serie de dificultades? Leales, con lealtad. Con lealtad. Con la lealtad de Rafael Urdaneta está respondiendo el pueblo de Maracaibo al pueblo del Zulia. Pero hay una situación muy duro. Tenemos una situación muy compleja, desde todo punto de vista. Tenemos una situación compleja con el tema eléctrico, la tenemos. Tenemos una situación compleja con lo que eso va desencadenando. Con el agua, con las telecomunicaciones. Pero nuestro pueblo, Pedro, y eso es importante decirlo, el pueblo de Maracaibo, el pueblo del Zulia, no solo que ha entendido lo reiterado saboteo, sino que no logran entender, como ya llevamos los cinco jueves del terror. Todos los jueves pasa algo. Y el último jueves fue María Corina Machado. Al irse María Corina Machado, extrañamente explotó una subestación. Que, por cierto, yo fui y no logré entender, desde el punto de vista arquitectónico, qué fue lo que pasó. Desde el punto de vista civil, qué fue lo que pasó. Porque son cosas, son eventos demasiado extraños. Como, por ejemplo, el tema del cable sublacustre, Pedro. Lo que ahí pasó, lo que denunció el ministro Mota, lo que denunciara el ministro Néstor Reverole, el mismo gobernador del estado Zulia. Es decir, son temas muy, muy graves, pero nosotros entendemos por qué. Y es lo que quiero detenerme a explicar rapidito. ¿Quieren desmoralizar al pueblo del Zulia? ¿Quieren que la revuelta empiece desde el Zulia? Que sea la, que cada esta playa sea por ahí. Claro, primero por la cercanía con la frontera. Y segundo, porque el Zulia tiene unas condiciones bien, bien complejas, desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista étnico. Y eso nosotros tenemos que explicárselo a Venezuela y al mundo. En el Zulia, Pedro, se concentran etnias, no solo la guayú, porque la gente piensa que es solo la guayú, pero no es así. Y también el Zulia es un territorio donde se concentra mucha riqueza. ¿Qué les quiero decir? Que es una de las oligarquías más fuertes que hay en Venezuela. En la oligarquía zuliana son los ganaderos del sur del lago. Es decir, son varios condimentos, son varias expresiones de la sociedad que cuando nosotros no las sabemos articular y cuando no hay un pueblo verdaderamente consciente, eso se puede volver en un pandemonio, que no ha ocurrido ni va a ocurrir. Primero porque el pueblo tiene fe en que nosotros vamos a solventar el problema eléctrico, que no es un problema de luz. Como lo decía hasta ayer, la luz no se nos va a ir nunca, porque la luz es un tema espiritual. El problema eléctrico. Nosotros, el pueblo también tiene la seguridad y confía en la gerencia que desde el presidente Maduro, desde el ministro Mota, desde el gobernador de los Estados Unidos, se está haciendo. Por una cosa sencilla, miren, yo no he visto a los líderes nuestros escondidos. Nosotros no andamos escondidos. No están ahí caribela, pues. Mira, como también tengo que decirlo muy responsablemente, tampoco estamos en este estudio de televisión criticando lo que pasa en Maracaibo, pero tenemos más de 10 años que no vamos ni a saludar. Si no se trata de eso, tampoco se trata, yo puedo tener mis críticas y puedo estar inconforme con lo que está pasando y puedo ser vocero de lo que no está bien. ¿Tú te escondes en el sur? No, por supuesto que no, hermano. La gente que vive allá sabe perfectamente cuál es el perfil de los dirigentes del chavismo. Primero nosotros hacemos vida social allá desde todo punto de vista. A nosotros nos pueden ver en cualquier barrio, en cualquier sector. Desde haciendo algo, montando un bombillo hasta comiendo una empanada, sentado en una esquina. O lo que sea, negra, o lo que sea, porque nosotros entendemos, entendemos perfectamente que la única manera de conectarse con el pueblo es conviviendo con la gente. No hay otra manera. Mire, no es un político de una hora que va para el barrio una hora. Ese no se conecta con el pueblo. Es decir, no es alguien que va y hace una asambleíta, entonces ya cree que está matando el barrio. Ya está hecho. No, 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 no. Olvidémonos eso. Las prácticas políticas en el sur ya cambiaron para siempre. La traición está enterrada. No habrá traición posible en el sur. No hay, no hay. Ni al proceso revolucionario ni a la patria. Y por supuesto, nosotros también entendemos que el presidente Maduro le está quebrando la columna vertebral a las grandes mafias transnacionales de Colombia. Y eso hay que decirlo. Eso no lo van a perder. Ellos, ellos pueden seguir incitando. El movimiento paramilitar. Ellos, ellos, por supuesto, ellos no van a perder su privilegio. 10 mil millones de dólares que se escapaban por las fronteras en gasolina. Eso, bueno, eso no es una bicoca. Eso no es una bicoca. Ah, pero la responsabilidad de la dirigencia política en el sur ya no es esconderse. Ni es denunciar el paramilitarismo desde aquí, desde Caracas. Porque eso es muy fácil, hermana, denunciar el paramilitarismo. Eso es chéverísimo desde aquí, desde la comunidad de Caracas. No, 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 no. Nosotros tenemos que denunciar el paramilitarismo. Claro que sí, porque existen en el sur ya. Claro que existen. Porque han tomado mercados populares en Maracaibo como las pulgas. Los han tomado. Ah, pero es responsabilidad nuestra también lo que está haciendo el gobernador del Estado que está chocando a los tipos, que les está chocando el carro, cada vez con más... ¿Quemaron una alcaldía? Que es la alcaldía de la cañada de Urdaneta. Eso es un pueblo que vos conocés, donde tenemos grandes amigos como el Chinche, como Roberto Soto, gente buena. Sí, yo no te dije que tengo rato y no iba a ir para allá. Pero eso fue como que la hazaña, porque aparte estaban las cajas, la que iban a repartir. Quemaron toda la comida. O sea, ni siquiera se lo robaron. Claro, pero se denunció quién fue. El Partido Primero Justicia. Recuerden una cosa. El Zulia está compuesto, como en pueblos, como la cañada de Urdaneta, como Colón. Son pueblos ganaderos, son pueblos agricultores, son pueblos pescadores. Donde durante mucho tiempo los adecos y copellanos dominaban a esa gente con la creación de grupos paramilitares. Omar Barbosa sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Perfectamente. Manuel Rosales sabe perfectamente. Mire, el Estado Zulia, yo lo digo con responsabilidad, el Estado más conservador de Venezuela. El Estado, escucha, más conservador de Venezuela. Es donde está la iglesia más reaccionaria. ¿De dónde es Palmar? Es Palmar. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasó en el golpe de Estado del 2002 que le dieran al presidente Chávez? ¿Qué empresarios salieron votando? La leche. La leche. ¿De dónde? De Machique. Por eso es que vuelvo y repito, nosotros estamos ahorita rompiendo con unos esquemas, con unas estructuras que históricamente han sido reaccionarias, fascistas, adeco, copellanas, de derecha, y eso trae como consecuencia lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Sin embargo, ¿cuál creo yo que debe ser la actitud de la dirigencia y de nuestro pueblo? Seguir al frente. Seguir al frente, Pedro. Porque no nos vamos a esconder. Por ejemplo, lo que hace Mota. Mota se va para el lugar. Mire, aquí está pasando esto, este es el problema, fue un saboteo, aquí están los detenidos. Mira, la banda de los pichones en la laguna de Sinamar. Es una cosa, hermano, yo lo digo de manera responsable también. Mire, compañero, si a esos tipos los ponen en libertad mañana hay que contratarlos de buzo en PDVSA. Son unos fenómenos. Son unos duros. Son unos fenómenos. ¿Qué hace esa banda? Esos se metieron, los pichones, el cable sublacustre, estaba cinco metros bajo tierra, y ellos sin ningún equipo de gran tecnología submarina. ¿Con nado sincronizado? Con nado sincronizado. Pero, Pablo, explicado aparte, estaba en el lago. Enterrado, por supuesto que sí. Y aparte, que llegó el fondo del lago, eran cinco metros más bajo. Cinco metros, y ellos sacaron el cable y lo picaron en cinco pedazos. Una cosa, ya está repartido ya. Bueno, imagínense ustedes. Ahora, el ataque del sabotaje al sur ha sido sistemático. Ha sido un ataque sistemático, y la gente sabe que yo estoy diciendo la verdad. Porque no se concibe que un sistema como ese falle de la manera como... Todos los jueves pasa algo. Cinco jueves pasando algo. Todos los jueves. Y, extrañamente, periodistas como Lenín, Danieli, que son del Carahota Digital... En lugares de cerrarse técnicos. Ellos están ahí. Es impresionante, como que si fueran pitonizos, adivinos. Ya ellos saben lo que va a pasar. Se va a ir la luz, ahorita, y se va la luz. Hoy voy a dar un video de las calles, eso parece una película de Spielberg, que se llama Jai Ocho. El foco de luz, el rayo, y el tipo estaba parado justamente ahí, en el momento que comenzó el desastre. Ahora, el ingrediente, el ingrediente de Ciro Belloso, quien por muchos años manejó lo que era la antigua NLBEN. El ingrediente de que es compadre de Guanipi, militante de Primera Justicia. Ah, por una belleza. Ese señor, con Guanipa, eran los responsables de anunciar toda la debacle eléctrica. Ellos, semanas antes, anunciaban lo que iba a pasar. Entonces, sin duda alguna, nosotros estamos enfrentando un entramado, una red de saboteo, de fascismo, que está comprometida con el paramilitarismo y con la desestabilización. Entendámoslo muy bien. El Zulia está a 20 minutos de Colombia. Así de simple y de sencillo. Nosotros entendemos, los Zulianos, y la mafia de la gasolina, está en Colombia. Ahora, ¿qué va a pasar cuando entre en vigencia, está en Colombia? ¿Qué va a pasar cuando entre en vigencia, Pedro, el tema del precio de la gasolina a precio internacional? En los pueblos de la frontera, yo estuve en Mérida y en Barina, o sea, el ataque sistemático con el tema de la gasolina, y usted los ve desesperados. Yo estuve este fin de semana, y usted los ve desesperados, un montón, una cola, pero puros caminos. Uniones 350, ¿oíste? Y hay pueblos en donde, bueno, a veces el problema de la distribución de la gasolina se hace difícil, pero hay un saboteo y hay una intención deliberada para que esta política de subsidio directo al venezolano, no a la mafia colombiana, no a los contrabandistas colombianos, no al paramilitarismo colombiano que necesita la gasolina para hacer más cocaína. Eso hay que verlo, eso hay que decirlo. Y hay alguna gente que se está prestando para la bariquera, y hay algunas personas que no quieren que esa política del presidente de subsidio directo pongan en la excusa que pongan, no, que no me gusta, saqué el carnet de la patria. Bueno, entonces métete en el censo de transporte, ¿verdad? Entonces hay que denunciarlo, hay que reiterarlo de que no se pueden seguir yendo para Colombia 10 mil millones de dólares. Pedro, es la guarimba. ¿Qué país funciona así? No es la guarimba negra, es la guarimba. Teníamos la guarimba en las bombas de gasolina en Maracaibo, esa es la verdad. Nosotros vamos a derrotar la guarimba, ¿por qué? Porque se te ponen 10, 15 camiones de bachaquero con esa mafia y con complicidad interna, y son los que terminaban llevándose la gasolina de la gente a la gente, Pedro. Y por eso es que nosotros le tenemos toda la fe al pueblo del Zulia. La gente entiende perfectamente que esta política del presidente es para devolverle la gasolina en el Zulia, en los pueblos fronterizos, para entregársela al pueblo, y para que de una vez por todas nosotros terminemos de romperle la columna vertebral a esa confinación. Juan Pablo Guanipa, Manuel Rosales, todos tienen que ver con los movimientos paramilitares y hace más de 20 años en el Zulia. Pedro, ellos fueron los responsables de armar esos grupos. Mazuco, todo ese combo. Me están hablando de los malandros. Bueno, pero todo ese combo está en Maracaibo. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a enfrentar. Y es importante decirlo con responsabilidad. No puede haber perdón. No podemos conseguir el perdón. Mira, una preguntita. En otro momento histórico, no ahorita, con los voceros que tenemos ahorita, con las autoridades que podemos tener ahorita, con la revolución ahorita, ¿le hubiese pasado esto al pueblo zuliano? Cinco jueves de locura, bachaqueo, corte de luz. En otro momento, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiese salido el pueblo y acaba Zulia? Mira, yo no tengo la menor duda. ¿Por qué nos está pasando eso? Porque hay elementos políticos que hoy por hoy son una realidad en el Estado. El Estado Zulia está siendo atendido de manera integral con el tema del CLAP. El Estado Zulia, como nunca antes, ha sido tomado en cuenta para todo lo que tiene que ver con políticas de reivindicación. Es el Estado donde vive más gente. Y ese Estado hoy por hoy está siendo atendido. Mira, yo veía un recorrido en el Zulia. No, es el objetivo, seguro. En Zulia, después en Varina, después en Mérida, después en Tachi. Es el objetivo, pero no lo van a lograr. Es el dueño trasnochado de la medialuna venezolana. Pero no lo, miren, no lo van a lograr. No va a pasar. Eso no va a pasar. Mira, quiero saludar a Miguel el Loquillo por allá. ¿Quién es ese? Quién es ese. Gente que, gente que, y también a un restaurante que fuimos por allá en el Cerro de la Culata, ¿qué se llama? El Páramo de la Culata. El Páramo de la Culata. Se llama Nemlina y Romero, altamente recomendado. Ay, voy, voy para allá. Tengo años que no voy a Mérida. Vas para allá, pero mira. Pero primero voy al Zulia, me invito a usted. Vamos a ver, vamos a ver este fenómeno. Y es que un gobernador, un gobernador adeco gobierna Mérida, ¿verdad? Y un alcalde adeco. ¿Una dupla? Un alcalde adeco gobierna Mérida y uno quisiera creer que, bueno, que eso va a ser el paraíso. Veamos qué pasa allá en Mérida. Saluda al compañero Leonel, que está dando la cara y poniendo la cara, así como la pone Fidel allá en el Zulia. Frente a los problemas hay una capacidad de respuesta y hay que dar la cara porque la persona que se esconde, pues obviamente siempre va a andar evadiendo la realidad. Seguimos con la etiqueta El Madroñero en ZK y venimos con más de Zurda Conducta. Pendiente con un video de Álvaro Uribe Vélez pidiendo intervención militar. Vamos al video y a regresar. Bueno, el día de hoy decidimos venirnos en Zurda Conducta y con Zurda Conducta para hacer un reportaje sobre la realidad que está acaeciendo en la ciudad bonita, en la ciudad de los sueños, en la ciudad de la poesía llamada Mérida. Gobernación y alcaldía fueron obtenidas por los sectores opositores que siempre criticaban, que siempre generaran juicios de valor en contra de la revolución bolivariana y cuando tienen el Estado a su merced y que no hacen absolutamente nada. Esto va a ser un reportaje sobre el problema de la basura en el municipio de Libertador para zurda Conducta. Yo voté por el alcalde que está ahorita, pero ya estoy arrepentida porque sumamente la ciudad está horrible. Yo he viajado para otra ciudad y las ciudades no se encuentran como está Mérida. Lo que queremos es mantener la avenida limpia porque esta es la entrada principal de los turistas. El alcalde Simón Figueroa es el que ha venido apoyándonos con la recolección de estos desechos en operativos importantes. ¿Por qué esto, Pedro? Porque hemos visto la acumulación de basura entre 3, 4, 5 meses, hasta 6 meses en algunos sectores donde la gente se ha visto preocupada porque se han generado algunas enfermedades en su sector, en su comunidad, con sus niños, con sus hijos, con sus hijas. Y nosotros hemos, a ese clamor, articulado, partido con estas alianzas de la alcaldía del municipio de Libertador para poder recolectar los desechos. Nos preocupa, nosotros que estamos también en el sector turismo y la gente que está en el área turística dice, bueno, la ciudad tan bonita y tan bella era una de las ciudades más limpias a nivel nacional. Y ahora nuestros turistas nos dicen que, bueno, que da lástima, pues, como está Mérida, porque, bueno, lo único que nos ha lavado la cara ha sido el teleférico, el sistema teleférico creado en Revolución. Estamos en la comunidad de Los Curos, en la comuna Proceso Cefeli Rivas, junto con los consejos comunales que hacemos vida en esta comunidad, agradeciendo de verdad al compañero Simón, alcalde del municipio de Campo Elías, que gracias a su competente gestión nos ha prestado el apoyo, junto con el compañero Leónel Matos, para hacer la recolección de basura, ya que el alcalde de este municipio de Libertador, que ni vale la pena nombrarlo, es un incompetente en sus funciones. Y ha hecho que nuestra comunidad de Los Curos se esté llenando cada día más de basura. Aparte de eso, ocasionando situaciones endémicas, problemas de salud en nuestros niños, problemas de salud en nuestros abuelos y, por supuesto, en todas las personas comunes y corrientes. Mira, en el caso merideño, está pasando dos cosas, ¿no? Uno que tienen el poder regional, es decir, la gobernación, y tienen la alcaldía. ¿Eso no ha servido para que ellos pudiesen abordar las problemáticas y poder actuar con más eficiencia? No, y siendo el mismo partido. Yo soy del mismo partido de la derecha y no han dado respuesta, ni siquiera la han articulado. Teniendo la gobernación, una empresa de recolección de desechos, teniendo la alcaldía, primero, como potestad, en base a sus funciones, no la han articulado para poder darle una respuesta a nuestro pueblo. Aquí en este sector, nosotros vinimos no hace poco a recoger estos desechos que estaban acá acumulados más de tres meses, y la gente nos decía, pero es que la alcaldía dijo que iba a venir el fin de semana y ya era el lunes y no habían llegado. Entonces, bueno, nos toca a nosotros darle respuesta a nuestro pueblo en esos operativos puntuales. Ahí también nos ha apoyado Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nos ha apoyado a nuestro protector del Estado, Yeso Comán. Un trabajo articulado para darle respuesta a la gente en base a estos servicios tan delicados. Una de las cosas que nosotros podíamos, primero, es solicitar ante la Fiscalía Pública Ambiental la sanción a este alcalde, que no cumple sus funciones. Hay unas leyes municipales, unas leyes regionales y nacionales, y está en la Constitución también, donde él debe hacer sus funciones. Eso también hay que revisarlo, porque si no está trabajando, debe ser sancionado. Y dos, nosotros poder articular con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ambiente, hay varias propuestas, nuestra comunidad, no solamente en la recolección, Pedro, sino que también el reciclaje, porque hay que comenzar a educar a nuestro pueblo también muchos de esos desechos que se puedan rescatar y que puedan generar ingresos para nuestras comunidades. Aquí en Meria tenemos entre 11 y 13 comunas organizadas, donde ellos pueden administrar las compactadoras y nosotros poder ser autogestionables y que el pueblo organizado asuma la tarea. Porque mis mejores recuerdos universitarios fueron en Mérida, encuentros estudiantiles. Y bueno, también, ¿por cuál es el problema? Bueno, amor en Mérida. No, no, fíjate, no. No me gustan los gochos, yo los exportaba, pero ya, caraca, para allá. Mira, yo hablo, claro, hermano, yo no tengo punto, pero quieren convertirlo en petares, loco. O sea, las petares de Oscar y así la basura. Y en verdad, ¿cómo es que se llama ese alcalde? Yo no me sé el nombre. Yo no me sé el nombre, de verdad. Yo sé que el alcalde de facto es el compañero Leonel Mato, que le está echando un camión y que le toca prestar, ¿verdad? Al compañero Simón, al alcalde Simón, le toca prestar las compactadoras para llevarlas a Mérida y recogerle la basura a los incompetentes estos en 360 grados. Primero el pueblo. Mira, a propósito, Fidel, tú decías una cosa y aquí me llega una información. Juan Pablo Guanipa y Andrés Velázquez viajan mañana hacia el Zulia. ¿Qué? En estelar. A las 8 horas. A las 0800. Yo voy en el mismo vuelo. ¿Tú vas en ese mismo vuelo? Bueno. Mano. Te mandamos un saludo, por favor. Eres vos. Capriles, como siempre, va por láser a la fiesta de la Virgen del Valle para Margarita. Va a ver a Vallita. Por favor, que la Virgen del Valle haga algo con Capriles, porque está recibiendo más coñazos que bueno. Bueno, porque todavía lo iluminó cuando le reclamó a María Corina. Chica, deja que la gente, el carnet de la patria es tremenda, tremenda vuelta para ayudar al pueblo. Y yo me quedé así. Sí, yo me quedé muy loca. Miren, pero vamos a dejarlo con un video. Vamos a ir al corte, Fidel. Un video del trabajo que está haciendo Fidel allá en el Zulia. Vamos al video, vamos al corte y venimos con más, con la etiqueta El Madroñero en ZK, El Madroñero en ZK. Vamos al video y ya regresamos. Me pareció excelente este plan, vacacionar, porque los niños se divirtieron muchísimo. Con el complejo comunicacional del Zulia, aprendí más sobre mi cuenta. Aprendí cómo estar en una radio, cómo estar en televisión. Nos llevamos comida, jugamos, hicimos de todo. Invitamos a todos los niños a que vengan y asistan a este complejo, porque de verdad es muy educativo. Invito a todas las personas a que vengan a conocer acá de este lindo complejo, vacacional y aquí puedan disfrutar de nuestro lago. Espero que algún día vengan a este lugar. Vengan amiguitos a conocer el complejo comunicacional del Zulia. Con el complejo comunicacional del Zulia. ¡Ve! Seguimos nosotros en zurda conducta en la zurda de Chávez y vamos a pasar un video rapidito sobre la realidad de Argentina, sobre lo que está pasando por allá. Veamos este video de Roberto Navarro y ya venimos que Fidel va a explicar un poco lo que está pasando allá en el Zulia y lo que está haciendo en el Zulia. ¡Vamos al video! Mientras los mercados del mundo subían, Argentina se incendiaba. Todos querían irse del país y vendían acciones y vendían títulos públicos en pesos y vendían títulos públicos en dólares, con lo cual están empezando a pensar que Argentina no va a pagar su deuda. Todos querían irse del país. Muchos piensan que Mauricio Macri no va a terminar su mandato. Otros creen que en 2019 simplemente va a perder. El precio del dólar sube porque se lo están llevando. Es la fuga de divisas la que genera la suba del precio del dólar. El problema que tenemos es que ¿quién tiene que controlar la fuga? El gobierno. ¿Y quiénes fugan? Los miembros del gobierno. Es decir, los que tienen que controlar la fuga son los que la están fugando. El viernes, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central vendieron 450 millones de dólares. El FMI les dio 7.500 millones y les dijo no lo usen todo para financiar la fuga. Bueno, a ese ritmo ¿cuánto dura 15 días? Y ya empezaron hace una semana. Empezá a sacar la cuenta. ¿Y quiénes son los que fugan? ¿Quiénes son el mercado? A ver, el grupo Macri que se convirtió otra vez en dos años y medio en uno de los más grandes del país. El grupo Caputo, Shell, Middling, Calcaterra, La Anónima, Pharmacity. ¿Quiénes son el mercado? No fue magia. Ellos desregularon todo. Armaron la fiesta y ganaron un montón de plata. Y ahora se termina. A ver, lo que viene ahora, y te lo están diciendo los mercados, te lo voy a mostrar dentro de un rato, que lo están diciendo en el mundo, es el default. ¿Te acordás del default? El plan de Macri terminó el día que fue al FMI. Porque fue al FMI para financiar la fuga de la guita de él y de los amigos, porque el negocio había terminado. Cambiemos, sólo fue un negocio. Sólo se trató de un negocio. Estos dos años y medio fueron un enorme negocio. Primero le pagaron a los fondos buitres. Y una vez que le pagaron a los fondos buitres, entonces podían disponer de los dólares. Y empezó el negocio de los dólares. Y además empezaron el negocio de las LEVAC. Entonces tenían también el negocio de las LEVAC. Pero... Ese negocio se terminó. Entonces lo que quieren hacer es llevarse la guita afuera, como siempre, pero no hay dólares. Entonces, ¿qué hacen? Le piden dólares al FMI y con eso financian su propia fuga. Porque el negocio terminó. Sólo se trataba de un negocio. Cambiemos, siempre fue, y te lo dije desde el primer día cuando te dije que no tenían un plan económico, sino un plan de negocios. Cambiemos, sólo fue un enorme, un gigantesco negocio. Bueno, y tenemos un negocio. El negocio de Cambiemos. Pero Cambiemos como la plataforma política que usara la oligarquía en Argentina para venderle a los argentinos lo que debía ser el éxito del cambio que era inevitable. El cambio que era inevitable para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y que hoy por hoy se convierte en la verdadera pesadilla de los argentinos. El mismo cambio y la misma oferta engañosa que nos hicieran aquí los mismos representantes de la derecha y de las oligarquías nacionales. La reflexión de nuestro pueblo ha sido superior. Pero en Argentina hoy están pagando las consecuencias de un error político garrafal. Los errores en política se pagan muy caro. Y el pueblo de Argentina va a pagar muy caro ese error político eligiendo a una propuesta que no encerra para nada ni condiciones socioeconómicas serias. Mucho menos condiciones de formación educativa para la salud, culturales, nada de eso. Lo único que encierra, Cambiemos, es un gigantesco negocio. Como muy bien lo hacía referencia el compañero del video. Roberto Navarro. Yo quiero hacer, Pedro, una pequeña reflexión sobre lo que por mucho tiempo el Cambiemos del Zulia, un nuevo tiempo, el partido de Manuel Rosales... El primero justicia fue a la asociación presidencial de Mato. Por supuesto que sí. Con Pablo Guanipa y Lilian de Estorio. Con Pablo Guanipa. Estos fueron a... Exactamente. Y ellos siempre... Recordar esto, hermano. Las propuestas políticas de la derecha en Venezuela y en Latinoamérica han sido grandes franquicias. Como lo fue Burger King, como lo fue Tropiburger, como lo es McDonald's. Son franquicias que se construyen con una política de marketing para vender una idea que no existe. Exacto. Pero que genera esperanza en aquellos incautos que siguen apotando por un cambio efímero que no representa para nada las verdaderas soluciones de la gente. La clase media que decía con Cristina, a Cristina casi la envenena. Le hicieron un allanamiento en su casa y dejaron un polvo tóxico ahí que las personas que le cuidaban la casa le tuvieron que internar en el hospital. Pero ellos están tratando de judicializar, porque estamos hablando de la judicialización de la policía. No, pero ya se les cayó. Ah, ya que hay consecuencias. Está judicializando a Cristina, judicializando a Lula, etcétera, etcétera, para tratar de, bueno, de ocultar el verdadero proyecto que es el negocio. Robarse los dólares, aumentar el dólar, pedir plata prestada y, como ellos son los mismos personajes que están ahorita en el mercado, pero también están en el Banco Central. Mira, vamos a emitir 450 millones de dólares. ¿Estás pendiente? ¿Quién va a comprarlo? Lo compran y se lo llevan para afuera del país. Ah, y ahí está el pueblo de Argentina clamando por una universidad pública y quién paga el default. ¿Y el default quién lo paga? Ah, y por eso tienen que quitar, ah, él va para el FMI y tienen que quitar 10 ministerios porque tienen que reducir personal. Es como en la época de Margaret Thatcher, solo con un marketing más llamativo, más bonito para la clase media. Pero esos mismos señores que le vendieron el cambio son los que están llevando la clase media a la clase pobre, a la clase pobre, a la más pobre. A desaparecerla. Pero a la clase rica más rica porque le están exonerando de impuestos. Recuerda que Macri, en el caso en particular, le quitó a, usted lleva un carro de 300 mil dólares y le quitaba el impuesto. ¿Y en Colombia qué está pasando? Están exonerando impuestos a los ricos. Ese es el proyecto que nosotros queremos. Exonerándole los impuestos a los ricos y aumentando los impuestos a los pobres. A los pobres. Claro, a la clase trabajadora. Aquí llega el presidente, tiene una política, trata de salvaguardar los intereses económicos en medio de una crisis, ¿verdad? Pero le da un golpe a las mafias enquistadas en el poder, en el caso en particular del contrabando de extracción. Entonces a él lo critican porque él va a generar un subsidio directo a través del carnet de la patria con el tema de la gasolina. ¿Verdad? Y hay que matarlo por eso. Y hay que matarlo por eso y hay que hacerle un atentado y hay que construir una narrativa de que Venezuela está en el exilio rumiando con una habitación famélica, recorriendo las montañas de Colombia porque quieren salir de la dictadura. Eso es lo que están haciendo, creando las condiciones para invadir a Venezuela. Pero a propósito, señor Fidel, tenemos el video del señor Fidel Madroñero. Tenemos, lo consiguieron. Tenemos este video, vamos a comentar un poco sobre estas cosas que está haciendo Fidel Madroñero allá en el Zulia. Estamos con la etiqueta El Madroñero en ZK. Vamos al video. Invitamos a todos para que disfruten este paseo en el lago o en el radio o la televisión. Aquí vivimos muchas experiencias como televisión, radio y muchas cosas más que podemos hacer y divertirnos. Que vengan al centro comunicacional del Zulia para que vean todo lo que tenemos en este estado Zulia. Fidel, con referente a los chavos porque es una cosa que toca mucho, aparte que alegra mucho. Esto no es ningún plan vacacional. Esto es una atención permanente a los chavos del Zulia. ¿Cuántos chavos han pasado ahora por ahí, por la escuela? Bueno, ya nosotros tenemos un censo de más de 5.300 chavos desde que logramos inaugurar el Complejo Educativo Comunicacional del Zulia, que es una gran escuela, es un centro de generación de contenido multimedia. Lo que ahí pasaba, que era lo que más o menos quería narrar, eso se construyó, lo hizo un señor que fue gobernador de Paso, que se llamaba Germán Barreno, que fue el suplente del gobernador Arias Cárdenas, construyó el complejo y posteriormente fue heredado por Manuel Rosales. ¿Qué pasaba ahí? Es importante informarle a nuestro pueblo qué pasaba en el actual Complejo Educativo Comunicacional del Zulia. Era la fábrica de propaganda más apetecible del Partido Nuevo Tiempo. ¿Qué te quiero decir? Transformaron ese bello espacio en un museo que se llamaba Museo Conoce Tu Puente. Es decir, materializaron la cultura. Pasaron a decir que lo más importante del Zulia era el puente. ¿Ignoró a la gente? No, ignorando el lago. Es decir, es como si hubiésemos hecho el puente y vamos a echar agua para que se vea bonito. Pero eso estuvo muy bien logrado. Desde el punto de vista de propaganda política estuvo muy bien logrado, porque los zulianos comprenden perfectamente que el Partido Nuevo Tiempo, en algún momento intentó apoderarse de los signos más importantes de la zulianidad, de ese sentimiento regional, que es el puente, el lago, la china, ellos desde ese espacio construían, desde el punto de vista político, la identidad de que si eras del Zulia no podías ser revolucionario, no podías ser chavista, porque resulta que los chavistas odiamos a la chinita, odiamos el puente, odiamos el lago, odiamos la gaita, cuando es completamente lo contrario. No hay en la historia de nuestro Estado un movimiento que reivindique más la zulianidad que el movimiento revolucionario, que el movimiento bolivariano. Mira, siendo Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional, hizo una sesión especial con todos los gaiteros, en su mayoría opositores, y fueron a la sesión especial de la Asamblea Nacional... Te mandó saludos Caroli por ahí, te mandó una foto. Caroli Pérez, camarada, como la negra del swing, la mejor conocida como la negra del swing. Bueno, el partido de un nuevo tiempo utilizaba ese espacio para reproducir esa política donde no se podía ser patriota. Bueno, yo tengo que decírselo al país. En ese espacio donde los adecos y Manuel Rosales hacían y les hacían, hoy nada menos y nada más que está la plaza del comandante Hugo Chávez, con un monumento de tamaño real de nuestro presidente. Y ahí funciona la gran escuela de radio, de televisión, de artes escénicas, teatros, títeres. Tenemos dos escuelas deportivas donde hoy, por cierto, aprovecho para saludar desde aquí, a la sub-11, sub-12 y sub-14 de nuestra escuela de basquetbol, Cachorros del Chulia, quienes están en Yaracuy disputándose el Nacional. Desde aquí, muchachos, vamos con fuerza, con mucha disciplina. Toda esa movida cultural, educativa, que se da en el complejo educativo, hoy es parte del esfuerzo que hace la juventud revolucionaria, la juventud chavista. Yo lo tengo que decir con mucho orgullo. Es una fundación que no recibe financiamiento, y esto es bueno recalcarlo, de ningún ente del Estado. Esto hay que decirlo. Porque el comandante Chávez siempre nos insistía en que nosotros, Pedro, teníamos que buscar el autofinanciamiento, teníamos que hacer de nuestro espacio, espacios productivos, para podernos hacer autosustentables. Y ese es el deber de nosotros, para que espacios como esos no se terminen, y para que la obra social continúe, nosotros tenemos la responsabilidad de que sean autosustentables. Y también quiero invitar a todo el pueblo. El mes que viene, el 15, arrancan las inscripciones para todos los niños y las niñas. Voy a sacar una corte de youtubers, voy a enviar los videos para acá a niños que están haciendo ya sus capítulos youtubers. Tengo niños, actores, niñas cantantes, y eso es muy importante mostrarlo. Te voy a enmendar a Rebeca, a Sebastián. Rebeca entra en una audición ahorita en la Orquesta Sinfónica, el día lunes. La Orquesta de Papel. La Orquesta de Sinfónica que queda ahí, bueno, no voy a decir dónde quiera. Bueno, por allá de Braco, a todo el pueblo de Zulia. Pero por allá de Orquesta de Papel. Miren, a todo el pueblo de Zulia venga esa invitación. Manuel Rosales, en su cuenta de Instagram la semana pasada, publicara el mismo lugar diciendo que estaba abandonado, que estaba destruido. Sí, el muy cienico. Manuel Rosales se pronuncia. Manuel Rosales. Existe. No es una figura animatrónica. No, no es una figura animatrónica. Ese señor denunciaba que ese lugar estaba destrozado y que se le había quitado a los Zulianos. No, 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 no. Ese lugar se lo devolvimos a los Zulianos. Pero también le devolvimos la Zulianidad y la identidad, que es lo más importante. Hace cuatro años lo que hacían era apostarse un montón de carros y rumbear ahí, pero no hacían nada. No, nada, nada. Está llena de vida, de color. De niños, de jóvenes, de deportes y así de inmediato. Además que le pusieron el nombre a un proyecto viejo que andaba por ahí, se llamaba Radio Red y Fidel lo convirtió en Radio Red. En Red Radio, sí. Está bien. Sí, es una... Porque está hablando del tema tú sustentable, del tema reciclaje, el medio ambiente, hay que hacer... Fueron ideas mías brillantes. Mira, yo creo que está en la hora de sacarse los tramos pendientes. Mira, tenemos el otro videito negra de Macri vs. Macri. Vamos a ver el video. Macri vs. Macri. Twitter y ya saben que el día de mañana vamos a pasar un documental realizado por Ricardo. Se llama Peruzuela, el paraíso perdido. No se pierdan el día de mañana el programa Sur de Conducta. Vamos a estar pasando directamente media hora documental y vamos a estar comentando con otros videos que quedaron en el tintero. Vamos al video de Macri y ya regresamos con la parte final de Sur de Conducta. Pero nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Porque sabemos, sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar. En este país no tenemos problema de dólares. Este país produce dólares. Vamos a exportar el doble de alimentos. Ya con los que exportamos hoy alcanza. Y el dólar empezó a subir. Ante esta situación reaccionamos rápido. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Pero yo si me tengo confianza a armar el mejor equipo de los últimos 50 años. Convocando a los mejores de este país. Para poner el país a crecer. Para crear oportunidades de progreso y que todos podamos vivir mejor. En cuanto al equipo de gobierno. He tomado la decisión de reducir la cantidad de ministerios a menos de la mitad. Y también quiero proponer también una revolución en la calidad educativa. ¿Quién puede pensar que yo no querría pagarle a todos los profesores universitarios todo lo que piden? Claro que querría darle más aumento a los profesores universitarios. Y ahí también los convoco a nuestros científicos. Y al buen trabajo del CONICET para que tenga un mayor impacto social. Jamás he estado en contra de la ciencia y tecnología. Siempre lo que he rescatado de este gobierno ha sido eso. Me encantaría tener más presupuesto para ciencia y tecnología. Donde se construye el futuro del país. Macri es una sombra del mismo Macri. Un personaje populista de verdad. Un personaje que construyó su narrativa. Iba del supuesto cambio que se convirtió en la pesadilla de los argentinos. Pronto veremos a Macri saliendo como salieron el montón de presidentes en el 2001. Con un helicóptero huyendo de la Casa Rosada. Como puede que salga Iván Duque. Y por eso la necesidad de que invadan a Venezuela para tratar de eclipsar el proceso judicial que tiene Álvaro Uribe Vélez. Es más, es tan arrecho. Y por eso nosotros tenemos que seguir resistiendo. Para alegarle a nuestros hijos, para darle a nuestros hijos la patria que ellos se merecen. Con esta caterva de Alibaba y los 40 ladrones que se posaron en el poder. Y que ostentan el poder ahorita en Latinoamérica. Nosotros tenemos que saber responder como nos enseñó Hugo Chávez. Con pueblo en la calle, con pueblo en movimiento. Defendiendo nuestros derechos. Defendiendo lo que ellos tanto quisieron ridiculizar que era la supuesta década perdida. Miren, con la llegada de Chávez, de Lula, de Evo, de Rafael Correa, de Cristina, de Néstor Kirchner. Lo que se generó en Latinoamérica fue una década llena de bondades, de conocimiento, de cultura. De equilibrar las desigualdades. De tratar de darle al pobre instrumentos para su liberación y no para su opresión. Y por eso cuando el venezolano se va para otro país, ¿qué es lo que recibe? Una ergástula, una especie de cárcel ideológica, pero fáctica también. Porque vemos venezolanos en el esclavismo, hermano. En Perú, yéndose a Perú para ser esclavo. En Colombia, yéndose a Colombia para ser esclavo. Eso es lo que queremos nosotros para Venezuela. Y por eso la necesidad imperiosa de levantar las banderas del bolivarianismo, hermano. Cuando las ideas de Bolívar empezaron a circular en América Latina, levantadas por Hugo Chávez, empezó la dignidad de los pueblos. Lastimosamente con la muerte de Chávez empezó el retroceso. Empezó la restauración conservadora, como lo dice el compañero Álvaro García Linera. Por eso esos pueblos se tienen que rebotar, tienen que defender sus derechos, tienen que clamar por educación, porque si no salen parapetos como este. Se espalillaron 7.500 millones de dólares. En un negocio. En un negocio, en tres meses, hermano. Se los robaron. Se los robaron. ¿Y para dónde se los llevaron? Para Estados Unidos. ¿Ah? Cuérdense. Démonos cuenta de lo peligroso de este proyecto de restauración conservadora. Y de por qué nosotros aquí, el nombre de Chávez y el nombre de Bolívar, tienen que hacerse. Decía José Martín, la mejor forma de decir es hacer. Tenemos que hacer revolución en cada uno de esos países. Para que vuelva la dignidad. Vamos con el Twitter, señor director. Si lo tenemos, arroba Hilario Trinchera. Dice lo siguiente, negra, lee ahí, por favor, que ya fui como madre. Arroba, aquellos que quieran regresar, bienvenidos. Pero también buena parte despotricaron de esta patria. Por mí, los haría ir al Panteón Nacional a encarse a la bandera. Arroba Chihita240512. Errar es humano y rectificar es de sabio. Más nunca en la espalda está su patria, que siempre, como toda madre, sabe perdonar. Arroba KNDUR, arroba la zurda de Chávez. Estuvo en Mérida para que el pueblo vea la verdad. Cómo está la ciudad inundada de basura. Gracias a gobernadores y alcalde ADECO. Felicitaciones a Carvajalino por tan excelente reportaje. Arroba Chavistamente, estamos convencidos los ciudadanos que la banda, los pichones, ya lo soltaron. Seguimos actualmente sin luz todo lo que va del año 2018. ¿Qué volveramos? Estamos en el Zulia. Vendete con eso. Arroba FFD25179. En Vargas no hay carne, pero sí cochino. Que no está regulado. Ya echa unos a los negocios del terminal de Cate, a la mar. Mira, me dice que en Anzuategui llevan dos semanas sin agua. Arroba Darmil19762. Fiscalizar todos los negocios especuladores de Santa Mónica, Chaguaramo. Panaderías, carnicerías, camiones de frutas y verduras. Pendiese con eso. Arroba Anabel Sucre. Médico integral y futuro anestesiólogo está en peligro de muerte en la IULA, Mérida. Debe ser trasladado a Caracas e intervenido quirúrgicamente de aneurismo. Pendiese con esa denuncia, por favor. Pero no, no está detallada. Ajá, la creo. Un saludo revolucionario del Estado Lara ZK y al numeral El Madroñero ZK para informarle que aquí en el Estado Lara sigue la especulación. Pendiente, pendiente, pendiente con eso. Miren, el día de mañana, ya saben, el documental, Perusuela, un paraíso perdido. Viernes 10 pm, viernes 10 pm. El día de mañana vamos a estarlo pasando rapidísimo. Y mañana quedaron más videos en el tintero. Mañana vamos a estar mostrando lo que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez en el Senado colombiano. Lo que están diciendo algunos personajes, algunos profetas del desastre en torno a Venezuela. Por ahí salió un embajador que está, creo que, vinculado con el señor Martinelli, que está preso por corrupción. Y miren lo que dijo. Hubo un atentado con un candidato de la derecha en Brasil. Y miren lo que dijo Guillermo Cochesco. Quien apuñaleó hoy al candidato presidencial de Brasil, Bolsonaro, el fanático de Nicolás Maduro. Segundo, terminó policía al recibir su Facebook. O sea, todo lo que pasa en Latinoamérica es culpa de Nicolás Maduro. Y por eso nosotros desde acá decimos que hay que rodear moralmente y que hay que seguir fortaleciendo el liderazgo de la revolución bolivariana. Hay que cuidar al presidente Nicolás Maduro. Está siendo víctima de los ataques, no solamente el presidente Nicolás Maduro, el pueblo venezolano con esa guerra multidimensional, con ese bloqueo financiero, con ese bloqueo económico para que nosotros claudiquemos en nuestra bandera de lucha. Aquí Chávez y Bolívar son el eje transversal de esta república. Hablo ideológicamente, pero hablo también políticamente. Y nosotros no podemos dejar que nuestros sueños y nuestras esperanzas se difuminen por un ataque consoñoso en contra de la dignidad del pueblo de Bolívar. Y aquí es bien madroñero. Bueno, yo quiero enviarle un saludo de verdad con mucho cariño a todo el oeste de Maracaibo, a todo nuestro pueblo de Zulia, a quienes resisten, a quienes batallan, a quienes construyen, a quienes no le pierden la fe a este proceso. También quiero enviar un saludo de felicitación a todos los delegados y delegadas de la Juventud del Partido Socialista Unida de Venezuela. Allí anda Chuy, el viceministro de Cultura, Economía Cultural. Chuy, Chuy. Alias el Chuy, de Aragua Potencia para el Mundo. Así es, está por aquí. El poeta. El poeta, el poeta de la revolución. El Tarek William de nuestra generación. Destronó a Tarek William Sáquez, el Chuy. Este es el Tarek William de nuestra generación. El Chuy lo destronó. Juan Pola contigo, Chuy. Bueno, ya lo que debe hacer Chuy es inscribirse en el gimnasio. Claro, porque ya la venada artística, poeta, la tiene. Ya la tiene. Entonces, bueno, quería también saludar a todo nuestro delegado. Miren, felicitar a la Dirección Nacional de la Juventud del Partido, a todos los compañeros. Sabemos que van a tener un excelente congreso como Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Para mí es un honor haber formado parte del equipo fundador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mira, esto es bueno cuando la gente ya asume que no está en la Juventud del Partido. Bueno, ya nosotros no estamos, ya yo tengo 30 años, me despido de la Juventud del Partido. Pero, por supuesto, siempre con la esperanza en la organización bolivariana de... En la Juventud Comunista de Colombia, los presidentes de la Juventud del Partido Comunista tenían 40 años. O sea, tenían una juventud postergada. Bueno, bueno, aquí si queremos nombremos a Soto Roja. No, que hay una muchachera, que hay una muchachera. No, porque yo no... O sea, que si queremos nombremos a Soto Roja aquí de la Juventud, pues, o sea... Hasta los 30 años, ¿no? Hay una costumbre puyadeca, pues. Miren, nos tenemos que ir, nos vemos el día de mañana. ¡Tomorrow! ¡Pendientivista! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Ey, Pedro, ya va! Vengase un minutico, un minutico para acá. Un abrazo, se me olvidó. ¿A quién? A la gran Julieta, que está activa. Está viendo el programa. Jimena y Julieta están activos y también aprovecho para saludar a mi padre, que dio una gran batalla. El Madro. El Madro. Yo sé que va a estar mucho mejor saludar a mi madre, que también dio una gran batalla. Mamá, aquí estamos. Estamos firmes, estamos fuertes, convencidos y siempre de frente con la lucha. A mi hermana Loa Núñez, a mi hermana Mairelli Barbosa de la Rista, a la China, a Keyniré, está ahí, nos vamos con todo. Ese es el tren. Dale, pues. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta luego!